Tiene la palabra la diputada Banfi. Gracias señor presidente y aprovecho públicamente para enviarle un abrazo a usted y a toda su familia. Gracias diputada. En materia de derecho de acceso a la información pública, derecho humano que hemos reconocido en esta Cámara en el 2016, cuando logramos votar la Ley Nacional de Acceso a la Información Pública, luego de haber estado encajonada por más de 12 años sin poder trabajar, un tema fundamental para todos los argentinos y especialmente este derecho ciudadano que nos permite equilibrar la cancha. En la región y en materia de derecho ambiental, el reconocimiento de nuestra Constitución a partir de 1994 en el artículo 41. En la región, estos dos derechos se integran en dos momentos fundamentales. Uno en el año 2012, cuando en la Conferencia de Naciones Unidas del Desarrollo Sostenible, se plantea y se determina la aplicación del principio 10 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente. ¿Qué determina este principio? La necesidad de que el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de la sociedad, con la participación ciudadana. Para eso es necesario que los ciudadanos tengan acceso a la información pública. El otro momento es el pasado marzo de este año, en donde se acordó y se firmó el acuerdo regional sobre acceso a la información pública, participación pública y acceso a la justicia sobre asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, en donde será el primer tratado que podamos adherir como derecho ambiental. Estas modificaciones que llevamos adelante con este proyecto, que es un proyecto pequeño, pero que tiene un alcance muy grande, principalmente lo que establece es la actualización de estos derechos y la evolución en los mecanismos de participación ciudadana. Puntualmente, el artículo 3 de la presente ley de acceso a la información en derecho ambiental ha sido modificado, donde le permite ahora la solicitud de información libre de formas, como lo dice la Ley Nacional de Acceso a la Información Pública. Amplía en el artículo 4º el alcance de los sujetos obligados. No olvidemos que todas aquellas empresas públicas o empresas subsidiadas por el Estado, también son sujetos obligados de la Ley Nacional de Acceso a la Información Pública. El artículo 5º adecua todos los procedimientos de la Ley de Derecho Ambiental de Acceso a la Información en Derecho Ambiental al procedimiento de la Ley Nacional de Acceso a la Información Pública. Y por último, y muy importante, el régimen de excepciones se iguala al de la Ley Nacional de Acceso a la Información Pública. Por lo tanto, señores diputados, señor presidente, habiendo votado en el día de hoy esta ley, venimos a poner un ordenamiento en lo que refiere a poder generar un desarrollo sustentable, a proteger nuestro medio ambiente y por sobre todas las cosas, a generar un sistema de co-gobierno entre la ciudadanía y el Estado. Gracias. Gracias, señora diputada.